Ya estamos de regreso, gracias por seguir junto a nosotros. Y hoy vamos a tocar un tema muy, muy interesante, que es el congelamiento de óvulos. Todos los detalles los vamos a hablar con la doctora Kelmy Jurado. Ella es ginecóloga y, por supuesto, especialista en reproducción humana. Y nos va a dar todos los detalles de esta área del congelamiento de óvulos, que realmente es algo que para mí es nuevo, pero que se está usando muchísimo hoy en día. Doctora, ¿cómo está? Buen día. Hola, buenos días, Jaqueline. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Doctora, explíquenos en qué consiste el congelamiento de óvulos, para que los televidentes puedan entender, principalmente. Bueno, el congelamiento de óvulos es una de las técnicas más nobles en reproducción asistida, uno de los últimos años que se ha podido lograr. Consiste en un procedimiento en el cual se va a poder postergar la maternidad realizándolo. Vamos a realizar primero una estimulación para extraer los óvulos. Usualmente en un ciclo normal hay un óvulo en cada ciclo. Aquí vamos a tratar de tener más óvulos, extraerlos y luego se realiza una congelación ultra rápida. Eso quiere decir que los óvulos van a ser introducidos en unos tanques en los cuales hay nitrógeno líquido y ese cambio brusco de temperatura de menos 23 grados centígrados a menos 196 grados centígrados va a permitir poder conservar los óvulos con un riesgo mínimo, muy mínimo, de que se deterioren. Ya porque al ser rápida esta congelación no se forman cristales en los óvulos, que era una desventaja que tenía una técnica anterior, que era una congelación lenta. Doctora, pero para que las personas entiendan, los óvulos dentro de nuestro cuerpo se van deteriorando a través de los años. ¿O cómo es la explicación más...? Sí. Bueno, eso es algo que yo siempre se los comento a mis pacientes, siempre los comento cada vez que tengo una charla o cada vez que tengo estas oportunidades. La fertilidad está en relación directa con la edad. De hecho, el factor pronóstico más importante de embarazo es la edad. Lastimosamente, hay poca educación al respecto. Poca información, así es. Sí, o sea, debería tal vez a edades más tempranas, en escuelas, en colegios o en los centros de salud, poder educar más a las parejas en relación a esto. Y esta técnica lo que hace es que nos permite poder vitrificar óvulos a edades más jóvenes. ¿Es lo mismo, cómo se dice, congelar el óvulo a los 32 años o a los 38 o es completamente distinto? ¿A los 40 se podría congelar un óvulo, por ejemplo? No, no es lo mismo. La recomendación es congelar los óvulos antes de los 35 años. Antes de los 35. Ahí quiere decir que hay un óvulo como un poco más sano. Sí, inclusive si se puede antes de los 30, mucho mejor todavía. Mucho mejor. Sí, entre los 35 y los 38 no está contraindicado, pero si la taxa de éxito disminuye bastante y después de los 38 no se recomienda, pero en casos de mujeres que tengan 40 años, que no tengan pareja, que no tengan planes todavía de tener hijos y que... Sí, lo podrían hacer. Lo podríamos hacer, pero no es la recomendación. O sea, la recomendación es hacerlo antes de los 35 y si es antes de los 30, mucho mejor. ¿Cuánto dura un óvulo ya congelado? ¿Ya nos congelamos nuestros óvulos? ¿Cuándo? ¿O toda la vida? ¿O cuánto tiempo es recomendable? El óvulo congelado puede durar toda la vida, pero hay que tener mucho ojo con el hecho de cuándo yo voy a querer ser madre. O sea, yo puedo congelar un óvulo a los 30 y voy a poder usarlos hasta los 49, máximo hasta los 50. ¿Por qué razón? Ya después empiezan a haber madres que tienen una edad un poco avanzada para tener hijos muy pequeños. Entonces, eso es como un... Hay un cansancio mayor. O sea, eso es un límite que se ha colocado en general en los centros de reproducción y haciendo una relación del embarazo registrado de forma espontánea en una mujer de edad más avanzada. O sea, en la literatura un embarazo espontáneo en una mujer de 50 años, que es lo que se ha registrado. Ok, entonces tomamos eso de parámetro para decir hasta aquí. Porque si no vamos a ver mujeres muy mayores, parejas muy mayores, que tienen que buscar viejitos muy chiquitos. Claro que sí. Y no es lo mejor para los bebés tampoco. Doctora, ya una vez congelados los óvulos, ya los quiero usar, ya tomo la decisión de bueno, estoy preparada para ser madre en este momento. ¿Cuál sería ese procedimiento a seguir? Bueno, primero hay que excluir al centro de reproducción donde ustedes han hecho la vitrificación de óvulos para hacer un análisis previo. Porque una mujer que se va a embarazar, igual hay que chequear que esté sana, que no tenga ninguna enfermedad, para poder llevar su embarazo de forma normal y lo más natural posible, sin ninguna complicación. Así es. Ya, y no solamente es el óvulo lo que está, es el único parámetro para que se logre el embarazo. También hay que evaluar la cavidad uterina, hay que evaluar, si tienes pareja, la muestra de semen y hay que hacer unos exámenes, unas hormonas. Entonces, primero por ahí, pasa parte por allí. Paso a paso. Sí. Luego, cuando ya está decidido hacer el procedimiento de descongelación de óvulos, se programa. Ese día, la pareja da una muestra de semen. Si no hay pareja, igual se puede hacer con banco de semen, que también nosotros lo hacemos. ¿Eso existe aquí en Guayaquil? Sí, sí existe. Ya, y se procede a hacer un in vitro. Eso sí. Perfecto. Cuando se realiza una vitrificación de óvulos, es porque ustedes, posteriormente, si los van a usar, ya van a necesitar, lo más probable, un in vitro. Podría pasar que vitrifiquen óvulos y luego se embaracen de forma espontánea. Claro. Ya no los vayan a usar. Bueno, si es así, se los puede donar o se los puede desechar de una forma sencilla. Igual el óvulo no es un embrión, es una célula. Doctora, al ya ocupar el óvulo ya congelado, ¿igual hay posibilidad de que esa madre pueda perder el bebé? Siempre existe esa posibilidad. Ok. ¿No es que al hecho de congelar un óvulo tienes un embarazo mucho más seguro? Los embarazos con las técnicas de represión asistida son con probabilidades mucho más altas que el embarazo espontáneo. Una mujer de 20 años tiene una probabilidad de embarazo de un 20-25% al mes. Una paciente que se ha hecho un tratamiento de represión asistida tiene una probabilidad de un 40-50%. Inclusive con transferencias de embriones que repetías, esa probabilidad puede subir hasta un 80-90%. Y ahí está muy, y va a ir muy acorde a la edad del óvulo. Entonces, la técnica de represión asistida igual te permite el embarazo con una probabilidad mucho más alta que de forma espontánea. De forma natural. Pero, sin embargo, no es 100% y, sin embargo, podría ocurrir, como en cualquier mujer que se embaraza de forma espontánea, una pérdida, sea un embarazo anembronado, sea un embarazo enferido, sea un embarazo ectópico. O sea, no es inherente a la técnica de reproducción. Está dentro de las probabilidades que puede ocurrirle a todas las mujeres. Doctora, para comprender un poco el tema de lo que pasa con nuestros óvulos a través del tiempo, ¿qué es lo que podría pasar en el tema del nacimiento de un bebé si el óvulo va, qué sé yo, un óvulo de una mujer de 20 años con una mujer de 40 años? ¿Qué riesgos hay que van aumentando a través del tiempo? Van aumentando las probabilidades de tener bebitos con síndromes, como lo más frecuente es el síndrome de Down, hay síndrome de Turner, síndrome de Patau, síndrome de Edwards. Hay varios síndromes, hay unos que son más raros todavía y que están relacionados a la edad del óvulo. El óvulo es una célula que tiene 23 cromosomas, no como el resto del cuerpo, que tiene 46. ¿Qué es lo que pasa con el tiempo? Empiezan a haber defectos en el número de cromosomas. Ya no tiene 23, tiene 22 o 24. Si se fecunda, da un embrión anormal. Por eso es que con el tiempo, ustedes, es como escuchar que una mujer que tiene 40 años más riesgo de tener bebitos con síndrome de Down, es cierto, por lo que les estoy mencionando. Ahora, esto se puede prevenir o disminuir congelando un óvulo. Cuando eres más joven. Perfecto. Pero, perdón que le pregunte así tan en detalle para ver igual todas las opciones. Si una mujer de 20 años congela su óvulo, ¿tiene algún porcentaje igual de posibilidad de que pueda venir su bebé con síndrome de Down de igual manera? Muy poquito. Muy poquito. Muy mínimo. Pero sí podría existir la posibilidad. Doctora, tenemos a Gaby desde Cuenca que tiene una pregunta para usted muy interesante que este tema realmente nos encanta, sobre todo a las mujeres, y qué importante es tener esa información. Gaby. Gracias, Jackie. Doctora, sí, hay algunas preguntas, por ejemplo, que nos hacen algunas amigas que están viendo el programa. Por ejemplo, para empezar el proceso o el tratamiento del congelamiento de óvulos, nos han dicho que es importante hacerlo en los primeros días de la regla y que puede durar de 8 a 11 días. ¿Es verdad eso o no? Bueno, lo que pasa es que el procedimiento de estimulación parte con la menstruación y son aproximadamente unos 11 a 13 días de estimulación. Mínimos son 9 para tener óvulos de una buena calidad. Entonces, llega la regla y empezamos, indicamos unas inyecciones, que el objetivo de esta medicación es provocar el crecimiento de múltiples folículos. Y vamos haciendo ecografías para ir monitorizando el crecimiento de los folículos. Las inyecciones son diarias, pues usualmente empezamos el día 1 y vamos haciendo el seguimiento con eco hasta aproximadamente el día 11, 12, puede ser 13, dependiendo de cómo la paciente responda y dependiendo del tamaño que vaya tomando el folículo a medida que lo vamos valorando. Tiene que tener mínimo 17 milímetros para poder estar maduro y extraerlo. Entonces, no queremos uno, queremos varios. Entonces, lo que vamos haciendo es monitorizando esto hasta que obtenemos el efecto. Doctora, ¿hay idea, por ejemplo, de la posibilidad de que ese óvulo sobreviva? ¿De cuánto es? Ahora, de 10 óvulos, si se descongelan los 10, hay la posibilidad de que uno muera. Ok. Mínimo. Y depende también mucho del centro y del laboratorio. Perfecto. Cuando hablamos, doctora, de congelamiento de óvulos, es de gran cantidad automáticamente. O sea, si yo voy a congelar mis óvulos, tienen que sacar los que más puedan. Lo ideal son 20. 20. O sea, si yo quiero tener un banco de óvulos, lo ideal es 20. O sea, muchas veces no se consigue eso. Doctora, ¿y es doloroso este procedimiento para las personas que ya toman la decisión voy a congelar mis óvulos? ¿Este procedimiento es largo, es doloroso? ¿Cuánto dura? Bueno, primero el estudio que se realiza durante la fase folicular temprana, que es cuando estás menstruando. Ya ahí hacemos una ecografía para contar el número de huevitos o folículos que tienes y hacemos unos exámenes, ya que son hormonas y algunas infecciosas. Perfecto. Si todo está bien, partimos el siguiente mes y todo parte con la menstruación, como les estaba comentando hace un ratito. Son más o menos unos 12 días, ya. Y luego es la extracción de los óvulos, que es un procedimiento que se realiza en quirófano, pero es un procedimiento ambulatorio que se hace con sedación consciente y con anestesia local y que ya en máximo dos horas estás en la sala de espera. Si te puedes quedar un poquito con unas molestias, porque obviamente los óvulos van a estar un poco aumentados de tamaño, ya, y te puedes quedar con molestias, sentirte un poquito hinchado, un poquito dolorida, unos días, pero de allí, más que eso, no va a pasar. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias por esta excelente información y tan importante. ¿Dónde la podrían encontrar si alguien quisiera hacerse este procedimiento? Bueno, yo me encuentro ubicado en la Torre Médica Cima, que se encuentra en la avenida Francisco Boloña, Ciudad de la Quene, Manzana 29, Salón 41. Me pueden ubicar en el 098-3345430. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Sus redes justamente están en pantalla y con esta información nos vamos con Marcelito, que tiene mucho más para el programa.